Es maravilloso ver cómo el Espíritu Santo sostiene tu ánimo y sostiene tu fuerza interior cuando aprendes a buscarlo. Con razón que el Señor le dijo a sus discípulos, aprendieron todo, pero no salgan sin el Espíritu Santo. Quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Quédense hasta que se encuentren con el Espíritu Santo, porque Él no solamente hará milagros y maravillas, sino que te va a sostener por dentro. Y eso es fascinante. A mí me encanta cómo en Romanos 15 nos enseña que la persona desesperanzada es aquella que no tiene fuerzas para emprender, ni resolver, ni confrontar, ni enfrentar nada. Se desanima, baja los brazos, se vuelve un derrotado. Pero aquel que tiene al Espíritu Santo dice que Dios le permite que abunde en esperanza. La esperanza es la certeza de que lo que viene adelante es mejor. No es pesimista, es un optimista con razón, porque sabe que Dios lo guarda y lo sostiene. La esperanza en el corazón es casi tan poderosa como la fe y tiene que estar en lo nuestro. La fe es la certeza de algo que Dios te prometió. La esperanza es la convicción de que todo lo que viene será bendecido, que hasta los problemas van a venir con una salida victoriosa. Entonces la Biblia dice y el Dios de esperanza, Romanos 16, y el Dios de esperanza te llene de abundante, de todo gozo y paz. Imagínate lleno de alegría y lleno de paz constante. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundes en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Quiere decir que por medio del poder del Espíritu Santo, la persona que vive con el Espíritu Santo, camina, lo busca el Espíritu Santo, depende del Espíritu Santo, va a ser llenado de gozo y de paz para que abunde en esperanza. Mirá, no tengo trabajo, no importa. Yo sé que el que Dios me va a dar es mejor o me va a dar un gran negocio, pero mi situación posterior será mejor que la que tenía antes de perder el trabajo. O viene un diagnóstico médico que dice, mirá, es muy probable que lo tuyo sea esto y es muy poco probable que sea una... y que no sea nada. Y usted, cuando está solidificado en Dios, abundando en esperanza, dice, no, nada malo me va a pasar. Pero no es porque le digas con la boca y por dentro te estás derritiendo y te estás angustiando. Es cuando tu corazón dice, tranquilo, yo conozco al Espíritu Santo, yo camino con Dios, yo estoy con Él. Me dijeron que van a pasar cosas terribles, yo declaro que tengo la esperanza sobreabundante en el poder de Dios, no en una autoconvicción barata, estoy confiando en Dios. Y entonces sé que caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, pero a vos no te va a pasar. Dejante me decir, qué suerte que tenés. No, no tengo suerte, tengo al Espíritu Santo y yo sé que cuando estoy con Él, todas las cosas ayudan a bien. Búscalo al Espíritu Santo, caminá con Dios, disfrutá. Cristo está en la persona del Espíritu Santo, Cristo nos está visitando y acompañando. Él es real, Él se va a manifestar, Él te va a traer paz, gozo y esperanza en abundancia. Que Dios te bendiga.